A cantarte un aguinado Llegamos a tu ventana Venimos a despertarte Con este alegre parana Que no, que no, que no Que no me da la cancha Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Que no me da la cancha Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Si acaso no abres la puerta Yo busco una paladana Pa' bagnarte de agua fria Y sacarte de la cama Si acaso no abres la puerta Yo busco una paladana Pa' bagnarte de agua fria Y sacarte de la cama Que no, que no, que no Que no me da la cancha Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Que no me da la cancha Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Si acaso no abres la puerta Me puso una palangana Pa' bañarte de agua frea Y sacarte de la cama Si acaso no abres la puerta Me puso una palangana Pa' bañarte de agua frea Y sacarte de la cama Que no, que no, que no Si acaso no abres la puerta Me puso una palangana Que no, que no, que no Me puso una palangana Llegamos a tu ventana Venimos a despertarte Con este alegre parangana Que no, que no, que no, que no Que no me la rasganta Venimos a tu ventana Hasta la puerta mañana Que no, que no, que no Que no me la rasganta Venimos a tu ventana Música, música 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 Música